vale estoy súper oscura hoy os traigo un vídeo de a ver cómo lo llamo de preparación para el año nuevo sabéis de prepararse para el 2022 espero me gustaría estar un poco más alta bueno la verdad que está bien hoy os traigo un vídeo como de preparación para el 2022 lo tengo apuntado con diferentes nombres tengo que si hábitos 2022 pasos para tener un buen comienzo del año no sé seguramente le llame pues es una mezcla entre pasos para tener un buen comienzo del año preparación para el 2022 algo así esto me hace mucha ilusión porque es algo que llevo pensando bastante tiempo y que me hace muchísima falta a mí hacer estos pasos que os voy a contar a lo largo del vídeo no sé cuántos son son bastantes los tengo aquí apuntaditos para eso para tener un buen comienzo del año como siempre vais a tener el vídeo dividido en partes os voy a dividir aquí abajito y en la descripción del vídeo y los he dividido también lo que son los pasos las cosas en diferentes categorías los he dividido entre cierre de etapas por así llamarlo salud espacios tecnología y crecimiento personal eso son las categorías en las que he dividido los pasos del vídeo entonces bueno son como diferentes cosas que creo que vienen bien al empezar una nueva etapa de empezar un nuevo año así que bueno vamos a empezar creo que vamos a empezar con las de cierre de etapas porque ya que vamos a cerrar una etapa y empezar otras creo que está bien empezar por esto la primera es hacer un álbum de tu 2021 o como algo de recuerdos sabéis yo por ejemplo eso de estarán hace poco un recap de 2021 que es como una recopilación de todos los momentos guays como tengo en fotos es digital de 2021 pero vosotros lo podéis hacer también pues un álbum es decir a mí me encantaría sacar todas las fotos que más me gusten del 2021 e imprimirlas y pegarlas en un álbum y poner alguna notita al lado lo que sea me parece algo muy bonito y me entretengo un montón haciendo esas cosas así que a lo mejor lo hago no lo sé y nada eso lo podéis hacer pues en un álbum digitalmente como yo lo he hecho con un vídeo no sé cómo se os ocurra pero tener como en algún sitio una recopilación de todos vuestros momentos bonitos para que cuando pues seáis más mayores lo veáis y no sé me parece que es muy bonito recordar siempre los buenos momentos y dejarlos plasmados en algún sitio que obviamente están aquí y aquí pero también en algo físico por así decirlo vale otro paso es apuntar las cosas que siempre ha querido hacer y no ha hecho por ejemplo a lo mejor yo este año bueno siempre yo lo he hecho he querido ir a la nieve vale este año no fui de pequeña pero se creen unas increíbles entonces lo apunto y si puede tengo la oportunidad en 2022 pues intento hacerlo sabéis como marcarme un objetivo un propósito otro paso relacionado con el cierre de etapas es hacer una lista de vuestros propósitos de año nuevo o vuestros objetivos yo os voy a hablar de eso en el próximo vídeo la verdad y es algo que me hace mucha ilusión y nada ya las tengo todas apuntadas en una libretita de cualquier libreta y apuntaros los propósitos o simplemente en el móvil y tal y al final del año verlos y ver si los ha cumplido y tal y os lo prometo que si lo ha cumplido se siente súper bien yo he cumplido casi todos los de 2021 menos dos me parece y estoy súper feliz de haberlo hecho porque a veces el año parece peor de lo que es pero al final habéis cumplido vuestros propósitos y la cosa que queréis hacer y eso siempre está bien además si lo escribí como que lo tenéis en mente y sabéis que tenéis que hacerlo porque a lo mejor yo digo así quiere ir a la nieve pero si no lo apunto y si se lo apunto de verdad me voy a poner a ello para conseguirlo sabéis entonces eso vale pasamos al a la categoría salud por así decirlo y aquí os traigo un dos tres cuatro cuatro cosas cuatro pasos importantes la primera es haceros una rutina de skin care yo he puesto este paso porque yo soy fanática del skin care tengo una rutina que sigo noche y día todos los días ya desde hace bastante tiempo pero si vosotros no lo hacéis pues podéis empezar a hacerlo ahora podéis informaros en youtube con un montón de vídeos que hay sobre rutinas informaros bien preguntar a vuestro dermatólogo preguntar a profesionales ver qué cremitas qué productos os vienen bien a vosotros marcaros unos pasos de la rutina todo todo lo que se os ocurra para que los vuestras rutinas de skin care porque es súper importante cuidarnos la cara el otro paso es el gimnasio el deporte los entrenos porque si no lo hacéis creo que es un buen momento para empezar el gimnasio para empezar a hacer deporte podéis apuntaros a un deporte nuevo a boletismo fútbol y pica lo que más os guste podéis empezar el gimnasio podéis hacer deporte con vídeos y youtube podéis plantearos algún propósito relacionado con el deporte por ejemplo yo este año quiero sacarme una dominada pues voy a intentarlo igual que con la rutina de skin care pues podéis haceros como una rutina de gimnasio apuntar por ejemplo yo tengo apuntado las notas los días que voy al gimnasio y la rutina que sigo esto lo voy cambiando cada equis tiempo pero bueno para empezar pues podéis plantearos una rutina que así será mucho más fácil de seguir es decir hoy es lunes y no se me ocurre que hace deporte pero si lo tenéis apuntado pues a lo mejor sí que lo seguís más fácilmente vale otro punto importante es la alimentación y es que nuestra salud depende mucho de lo que comamos entonces creo que hacer un menú semanal un planning semanal de comidas es súper importante para distribuir los alimentos saber qué comprar porque incluso para hacer la compra viene bien tener un planning de lo que vais a comer para cuidar nuestra salud para todo es súper importante yo de cuidado mucho mi alimentación últimamente entonces ahora quiero hacerme como un planning para enero para ver que como durante enero para febrero mar y otro para marzo mar y otro y así yo los hago en canva que hay muchísimos diseños y es lo mejor pues si os gusta diseñar y estas cosas pues mira esto motiva para haceros el planning de alimentación bueno siguiente paso el pelo es que ni me acordaba que tenía estaba montado vale el siguiente base es cuidar nuestro pelo por ejemplo empezar el año haciéndonos un tratamiento en el pelo haciendo unas mascarillas cortándonos las puntas yo ya me las he cortado me las ha cortado una amiga así improvisado pues eso empezaba el año pues cuidando nuestro pelo también al igual que nuestra cara y nuestra piel y nuestro cuerpo el pelo también yo por ejemplo ya me he comprado unos productos para el pelo un aceite un serum y tal que antes no usaba y creo que estoy viendo un montón de cambios y estoy muy contenta entonces pues podéis investigar productos que os venga bien al pelo qué tratamiento podéis haceros si os apetece hacer un cambio de look con lo hacéis no sé haceros algo para cuidaros a vosotros mismos siempre y yo por ejemplo soy el ejemplo del pelo pasamos ahora a la categoría espacios yo soy una persona que ya sabes que de vez en cuando me gusta darle un cambio a mi habitación hacer un cambio de armario y tirar algunas cosas donarlas o venderlas y no sé estoy constantemente vaciando y reorganizando mi habitación uno de esos pasos es eso limpiar y reorganizar tu habitación pues te coges un día y haces limpieza cambio de sábanas cambio de ropa y tal yo me puse con mi madre el otro día a limpiar mi habitación ya estoy mucho más tranquila la limpiamos a fondo y nada y todavía tengo pendiente hacer un cambio de armario y todo eso así que creo que es buen momento para hacerlo para empezar por lo menos a mí me ayuda a estar mucho más tranquila cuando veo mi habitación limpia y ordenada y me parece un paso importante y relacionado con este otro paso también es limpiar nuestro baño porque bueno o si tenéis una casa limpiar y reorganizar tu casa entera yo es que vivo con mis padres entonces lo que más me pertenece es mi habitación y mi baño entonces pues eso reorganizarlo limpiar las estanterías los cajones tirar productos a lo mejor están caducados no sé porque a veces se nos acumulan cosas que ni sabemos que tenemos ni las necesitamos entonces creo que es mejor deshacernos de ella y qué mejor momento que empezando un nuevo año otra cosa muy importante y sobre todo a lo que estudiéis es limpiar y reorganizar vuestros apuntes yo por ejemplo he acabado el primer cuatrimestre y ahora en 2022 voy a empezar el segundo cuatrimestre pero creo que antes de empezar es muy importante reorganizar los apuntes que tenéis y para empezar bien el curso sabéis por ejemplo yo tengo aquí es que no sé bien pero aquí abajo tengo una cajonera una estantería o sea una cajonera no sé un mueble con cajones lleno lleno creo hasta arriba de papeles de la universidad y creo que va siendo hora de organizar eso y prefiero hacerlo antes que empiece el curso durante el curso cuando ya tenga proyectos que entregar tareas exámenes y tal entonces eso ese cajón se va a ordenar ya y bueno también relacionado con los apuntes es organizar vuestros papeles que no tengan que ver con la universidad con el instituto o lo que sea yo por ejemplo tengo aquí una carpeta creo que se ve es una carpeta blanca bueno no sé si se ve donde tengo todos los papeles organizados con pegatinas y pues estos son facturas estos son entradas eso son cosas que tengo que devolver estos son cosas de médico esto es papel de gestiones de la universidad y tal y lo tengo todo organizado me parece que es muy buena idea porque desde que me compré esa carpeta lo tengo todo mucho más ordenado antes lo tenía todo por ahí revuelto y es buena idea la verdad por si no sabéis dónde meter todos vuestros papeles creo que empezar un nuevo año con todas estas cosas hechas es que a mí no sabéis lo que me alivia vale pasamos ahora al apartado tecnología y aquí tengo dos pasos el primero es organizar y limpiar tu móvil porque tengo el móvil saturado ya de fotos de archivos de aplicaciones entonces creo que una limpieza del móvil sentarse un día a lo mejor después de comer un día que no tengas nada que hacer te sientas te das un rato te pones música y te pones a borrar todas las fotos que tengan que no quieras la que quieres pues la puedes organizar por carpetas la puedes subir a la nube para que no se pierdan nunca os recomiendo hacer una copia de seguridad si es que no tenéis porque a mí me han robado el móvil o se me han perdido todas las fotos y es lo peor que puede pasar yo desde que me robaron el móvil siempre hago una copia de seguridad de las fotos ahora subo a google fotos a la nube lo que sea es instalar aplicaciones que no queráis un montón de cosas que podéis hacer en el móvil que siempre por ejemplo habrán puesto una nueva actualización en la que pueden poner diferentes modos que si modo descanso modo trabajo modo estudio modo lectura pues investigar uncillo por vuestro móvil a ver qué opciones podéis poner que está guay investigar reorganizar y al final el móvil es una cosa que usamos cada día y si la tenemos lo más limpia y organizada posible pues va a ser mucho mejor para nosotros a mí me da mucha satisfacción ver mi móvil vacío que no esté el espacio ya con esto que le queda de espacio libre y lo mismo digo con organizar el ordenador yo que sé yo por ejemplo hay cosas que siempre he querido hacer con mi ordenador que si saber cómo funciona este programa cómo poner para que los vídeos tengan más calidad solucionar un problema que estoy que tengo abierto con el soporte técnico de apple pero siempre lo he aplazado pues todas esas cosillas solucionarlas y además hacer una limpieza pues pasar todo lo que no queráis a un disco duro yo sé mi ordenador está muy lleno vale tiene muy poco almacenamiento ya entonces creo que necesita una limpieza urgentemente y sobre todo antes de que empiece el curso porque el ordenador lo utilizo para las clases todos los días y no quiero que me dé ningún fallo ni ningún problema entonces ahora me voy a poner a ello para empezar el curso empezar el año bien y tranquila vale y por último el crecimiento personal tengo un paso bueno tenía la lista de propósitos aquí también apuntada no sé dónde lo queréis poner pero bueno el otro paso es empezar algún proyecto yo tengo como ideas vale distintas si hay algún proyecto que tengáis en mente desde hace un montón de tiempo pues poneros a ellos vale que yo a lo mejor desde hace mucho tiempo quiero sacar un libro pero si no empiezo a escribir todos los días a buscar personajes a buscar inspiración pues no lo voy a hacer entonces a ver es un ejemplo entonces pues ponerse a ello algunos ejemplos que os he apuntado aquí pues es a lo mejor escribir algo hacerse un canal en youtube aprender a cocinar empezar el gimnasio aprender a pintar yo por ejemplo ese año quiero aprender a pintar bueno no aprender porque yo de pequeña pintaba y tal bueno si aprender mejorar sabéis siempre está bien entonces quiero retomar la pintura y tengo muchas ganas de hacer eso este año porque sé que me va a venir muy bien a mí pintar me encanta entonces pues eso este año por retomar algún proyecto que tengáis abandonado o empezar uno nuevo me parece muy buena idea creo que ya está todo que bueno este es el primer vídeo del año así que bueno feliz año porque yo creo que todavía nos he felicitado bueno cómo se dice nos he dado el feliz año no sé cómo se dice pero bueno nada que espero que hayáis tenido un buen comienzo de año una buena noche vieja espero que no lo hayáis pasado confinado porque ahora bueno yo no sé ahora todo el mundo está cogiendo el COVID hoy estamos a 29 todavía pueden pasar muchas cosas en mi vida de aquí al 31 espero que no yo me estoy cuidando todo lo posible pero eso por favor cuidaros mucho y nada que espero que tengáis un año bonito y que muchas gracias si estáis aquí después de tanto tiempo o si sois nuevos y tal pues bienvenidos y nada que eso es todo lo que tengo por deciros no tengo nada más que deciros yo me voy ya a trabajar y nada que nos vemos en el próximo vídeo y gracias por verme y gracias por ver el vídeo